Estudiamos en Valparaíso, una ciudad hermosa con historia y vida universitaria. Tenemos clases en aula, actividades en terreno y trabajos de laboratorio. Somos cercanos entre nosotros y con nuestros profes también. Ellos están en la vanguardia del conocimiento y lo comparten con nosotros. A todos nos gusta el mar, por eso estudiamos Ingeniería Civil Oceánica. Ingeniería Civil Oceánica